El título de este repaso se lo he tomado prestado a Vargas Llosa reformulando la mítica pregunta que se plantea el protagonista de conversación en la catedral, la magistral novela del Nobel peruano. ¿Cuándo se jodió España? ¿Cuál fue el momento en que las cosas que iban razonablemente bien se torcieron y empezamos a despeñarnos hacia la gilipollez y el sectarismo? Yo lo tengo meridianamente claro. Fue exactamente por estos días, hace 19 años, cuando montado en la onda expansiva de los bombazos del 11M y con la izquierda y sus compinches mediáticos incendiando las calles, el inefable zapatero entró en la Moncloa. Lo hizo tras unas elecciones generales que no se debieron celebrar en circunstancias tan anómalas y que dejaron patente hasta qué punto puede ser cobarde y manejable un pueblo asustado como el español. Cierto que el PP gestionó rematadamente mal aquellos días de rudifuria, pero eso tuvo un papel muy turbio, muy indigno. Las 193 víctimas del atentado, no de un accidente, como dice la tolondrada Mónica García, dieron alas a la soflama del no a la guerra, estigmatizaron la foto de las azores y sirvieron a la izquierda para culpar del espanto a Aznar y no a los fanáticos de Al-Qaeda. Y de aquellos polvos, estos lodos. Zapatero, que ahora es millonario, merceza sus negocios de comisionista con la Venezuela chavista y otros fascinerosos, resucitó el demonio del guerracivilismo, inició el acercamiento a los asesinos de ETA, abrió de par en par las puertas al separatismo catalán y convirtió a los lunáticos de Podemos en compañeros habituales de mesa. Un intermedio, pero a Rajoy le faltaba ambición política y su PP carecía del sentido de los valores suficiente para intentar alterar la tendencia. Ahí llegó Pedro Sánchez y con él y la ovina colaboración de todo el PSOE han entrado en el gobierno de España y como redactores del BOE desde el Bilboetarra Otegi al golpista Junqueras. Habrá quien argumente que no somos una excepción en el agilipollamiento, porque hace tiempo que la ideología woke y la tiranía de lo políticamente correcto han carcomido hasta la médula los campos universitarios y empozoñado en Occidente desde gobiernos a medios de comunicación, pasando por editoriales literarias a academias de cine. Pero lo nuestro es muy especial. Aquí, a la manipulación orwelliana del lenguaje, al adanismo, al exhibicionismo, a la ignorancia, a la saciedad, a la cultura de la cancelación, a la estupidez, a la impericia y a la censura, se suman que son unos pelmas insucibles. Y frente a eso, no basta apelar al sentido común. Hay que votar y echar a esta panda de maleantes y después darle vuelta completa al calcetín.